Lo primero que quería nombrarles es que, como bien con lo mantengo, estoy trabajando en esta actividad argentina y en esta actividad argentina, pero antes de iniciar y empezar, Manuel de Cegán en relación a Carlos Eme fue la primera persona que pensó a mí, pensó en Argentina y pensó en cómo podríamos hacer para generar algo más allá de lo expositivo. Antes de todo, eso para mí fue algo muy hermoso. Había no solo un interés por conocer a las artistas argentinas, sino un poco más allá de lo que los artistas hacen. Y a su vez decir, y esto creo que es muy importante para mí, que este acto, esto que va a pasar esta tarde, es, de alguna manera, el único acto en el cual Madrid lo propone, Madrid lo genera, no hay por ende España, con lo cual esta sensación y esta intención que nosotros que hemos manejado ante todo el programa de ir y vuelta, de traer artistas, nombres, situaciones, preguntas, cómo vamos a hacer argentinos, para que puedan ser procesados, recibidos, asimilados o continuados por sus segundos o continuados posibles justificaciones españoles, ya empezó. O sea, empezó antes de lo que pase a partir de este gran proyecto que estamos realizando. Con lo cual, todas mis alegrías y mis gracias por ese gesto. Y en relación a lo que va a pasar hoy, tiene que ver con el contexto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es un modo de intentar encontrar cómo poder activar el contexto, cómo poder dar cuenta de él, pero no cómo representarlo, no cómo visualizarlo y mucho menos cómo entenderlo, sino cómo podemos hacer para ver qué tipo de contexto es y quiénes hacen un contexto, qué es lo que pasa en determinado contexto. Los contextos los hacen personas y obras y modos de hacer esas obras y modos de dar a conocer esas obras. En ese sentido, me parecía que era muy importante poder aprovechar esa libertad en términos de sociabilidad que estaba dando el museo, en términos de personales, para poder traer personas, justamente. Traer personas, traer puntos de vista y traer obras. Es un poco también lo que de algún modo creemos que también puede pasar de una manera distinta en las exposiciones. Entonces, pensé que lo más atractivo para mí, para poder entender, bueno, qué sucede en un lugar, en este caso en un contexto de la Ciudad de Buenos Aires, era traer a aquellas personas que a mí me parecían singulares en su modo de hacer, en su modo de compartir lo que hacen y su modo de mirar a aquellos que están haciendo otros. Con lo cual, vamos a hacer un paseo bastante particular de ida y vuelta entre arte, literatura, música, arte, situaciones curatoriales, visiones, donde el arte lo atraviesa, el arte está presente y a veces está en otro lugar también, y empiezan a manejar otras situaciones. Decirles también que cada una de las personas que van a conocer hoy tienen una relación muy particular con el arte, o sea, lo utilizan de una manera diferente. Hay un grado de atención, en algunos casos, que los lleva más a ver a otros como productor, en otros casos los lleva más al lado artístico, en otros lados los lleva más al lado de la divulgación o del uso. Pero sí encuentran en el arte de un modo de entender, creo yo, el mundo en el que estamos parados, en las situaciones en las que estamos parados y las posibles situaciones que podemos llegar a construir a partir de entender eso. Con lo cual, bueno, creo que lo mejor es que podamos empezar a entrar en esto que va a pasar. Tenemos, somos cuatro y vamos a hacer cinco, tenemos la suerte de tener un número impar. Seguimos siendo cinco porque María María no va a estar con ese texto que vamos a poder regalar y distribuir, o estar en un cuerpo presente. Pero está, entonces tenemos cuatro cuerpos y vamos a hacer dos bloques. vamos a dar dos lecturas y conversaciones al principio. Vamos a dar un PC de recreo y luego un segundo bloque y encierre con nosotros dos. Me encantaría que no nos dé timidez y que podamos hablar a partir de los trabajos, que podamos conversar, ¿no?, a partir de lo que estos invitados nos van a contar. Y que, bueno, eso, que pueda servir para hacer una conversación aquí mismo. Yo voy a intentarlo, continuarlo, pero los invito a que ustedes también puedan hacerlo. Gracias. 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 Gracias.